Miren chicos, lo que tengo acá, sí, así es, es el disfraz del Grinch Como ya sabrán, mi extensible está tematizado con Grinch Así que este va a ser mi outfit durante todo el puto extensible, ¿no? Ajá, así voy a, con este outfit voy a armar el arbolito probablemente también en mi extensible, claro que sí Obviamente tengo que quemar todo el contenido posible en mi extensible, claro que sí Así que, atentos, que se viene el extensible de manera epic, epic, epicardo, epicardo Ajá, ajá, es más, creo que esta máscara la tengo en mi maleta, creo, porque creo que la metí Si no me equivoco, porque claro, el resto lo dejé, lo boté porque estaba mudándome No pensé que la iba a gozar de nuevo, mira tú, lo acabo de comprar de nuevo como un terrible idiotaza ¿Cuándo es mi extensible? El 18, falta todavía, falta, falta, falta un huevo de tiempo todavía